¡Hola gatitos lectores! Bienvenidos una vez más al Rincón del Gatito Lector. Hoy, como bien pudieron ver en el título del video, tenemos una reacción que es un book trailer, así que estoy muy 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 emocionada y vamos a empezar. Esta es mi primera reacción a un trailer de libro, a un book trailer, estoy muy emocionada y no solamente porque sea mi primera reacción, otra primera vez que me encanta, sino porque es la reacción al book trailer de The Trials of Apollo por Rick Rayordan que sale a la venta en Estados Unidos, si no me recuerdo, el 3 de mayo, que es que son unas dos semanas. Estoy muy emocionada, tengo muchas ganas de leer ese libro. Y me metí a Twitter y vi que el tío Rick había puesto Les Dejo el book trailer y pensaba verlo, pero luego pensé, ¿por qué no hago una reacción? y así sirve que discutimos unas cuantas cosas como qué es lo que yo espero del libro y todo eso. Y estaba viendo que dura muy poquito, dura 30 segundos, así que no lo voy a ver en mi computadora, lo voy a ver en el celular y de hecho ya es muy tarde y tengo aquí todo listo. Y otra cosa antes de empezar, nunca he hecho una reacción a un book trailer y esto es de Disney Books, entonces no sé si van a tener que me vayan a restringir el video, pero la verdad es que no me quiero poner los audífonos, así que los voy a poner en volumen bajo y vamos a empezar. Estoy bajando el volumen, bueno no tanto porque si no no voy a girar, estoy medio sordo en las noches. No, 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 no. Me encanta que tenga. Dios mío, eso está genial. ¿Cómo pensé que no iba a hacer reír algo que tuviera que ver con Riqua Yorda? Como pudieron ver, el trailer dura muy poquito Es la cosa más divertida que he visto Porque de hecho hace unos días liberaron el primer capítulo del libro Estaba en inglés y lo leí y no pude evitar leerlo Y debo decir que el primer capítulo, o sea, si los libros de Percy Jackson me hacían reír Este libro nada más con el primer capítulo me cautivó Porque tenemos como narrador a Apolo Y Apolo es como que el dios más, el personaje más gracioso de Percy Jackson Si quitamos a Percy y a Leo Y no sé, me encantó porque cada inicio del capítulo es un haiku Que sabemos que Apolo está obsesionado con los haikus Una cosa, bueno, obviamente aquí abajito en la cajita arena les voy a dejar el book trailer Para que ustedes lo chequen porque creanme que es como que lo mejor Es el mejor book trailer que ha existido en toda la historia de los book trailers Definitivamente se acaba de llevar ahorita un gatito dorado por el mejor book trailer de todo el siglo Ya no va a haber más gatitos dorados en esa categoría Ya este book trailer lo tiene Sobre el primer capítulo, que también les voy a dejar justo aquí abajo el link en la cajita arena Por si quieren leerlo El primer capítulo me cautivó la forma en que Apolo narra las cosas Es muy divertida y sencilla y la verdad es que como que te mete luego luego en la historia No te da ninguna introducción sino que te pone luego luego en la historia Porque como bien sabemos el primer libro de The Trials of Apolo Nos narra como Zeus decide castigar a Apolo Porque a partir de todo lo que sucedió en la saga de los seres del Olimpo Él lo considera culpable Lo cual si me preguntan estoy de acuerdo con Apolo Él no es el culpable Pero el punto es que Zeus lo considera culpable Así que pues lo convierte en un ser mortal Entonces lo manda a la tierra y él no tiene poderes Y como tiene como que pues simplemente va a dirigir al lugar más seguro que él conoce Que es el campamento mestizo Y ahí es donde vamos a conocer algunos de nuestros... Bueno no conocer sino vamos a volver a ver algunos de nuestros personajes favoritos Básicamente eso excepto el campamento mestizo es el primer capítulo Te narra como Apolo se siente eso De que oh por Dios soy humano que está pasando no tengo poderes y todo eso Y como ya dije me encanta Bueno lo voy a repetir mucho Mi detalle favorito del primer capítulo fue que los títulos del capítulo Bueno el título del capítulo sea un IQ Porque es como que el símbolo característico de Apolo Este otra cosa El tío Rick dijo que no esperemos ver mucho de Percy en este libro Y la verdad es que al principio yo me sentí un poquito mal Porque fue así como que no necesito para Percy Pero luego me quedé pensando que tiene razón Percy es un personaje que necesita tomarse un descanso Digo ha tenido muchas misiones Ha sufrido mucho Percy es un personaje que necesita un descanso Entonces espero ver a Percy pero tampoco espero que le pongan una gran misión Y la verdad es que espero que la misión si es que hay una misión muy grande Espero que se la den a Jason porque a pesar de que ama a Jason Pues sí quiero que Percy tenga su pequeño descanso Como ya dije el libro sale a la venta el 3 de mayo en Estados Unidos No sé cuándo vaya a salir en español Espero que salga muy pronto Y la verdad es que yo no creo que me vaya a contener Probablemente lo compre en inglés inmediatamente cuando salga Porque parece que son tan bonitos en inglés Son gorditos y de pastadura Y simplemente son como que la cosa más hermosa que haya existido en el mundo Así que si ustedes también quieren pues leerlo en cuanto salga Bueno no en cuanto salga O cuando lleguen a inglés en sus países y todo eso Recuerden apunten la fecha El 3 de mayo vamos a tener el primer libro de The Trolls of Apollo Que si no me lo acuerdo va a ser una saga de 5 libros O bueno según yo sí son 5 libros Pero si no me equivoco hay que supone que son 3 o 5 Y pues la portada es hermosa Me encanta y tengo muchas ganas de pues poder verlo de una vez Quiero tantas ganas de tenerlo en mis manos Y bueno gatitos lectores esto ha sido todo por la reacción de este día Espero que les haya gustado Recuerden que aquí abajo en la guitarra les dejo los links del primer capítulo Y del book trailer para que pasen a verlo Y le den tanto amor al tío Rick por esta nueva saga También aquí abajo les dejo mis redes sociales por si gustan pasar a verlas Y si les gustó el video por favor denle like Y si es la primera vez que ves un video si te gustó por favor suscríbete Yo me despido gatitos lectores Bye